MUSEO AFRO-MEXICANO Bienvenidos al Museo Afro-Mexicano de Huehuetán, Guerrero México. Esta casa la construyó mi bisabuelo, José Ángeles Morga, hace más de 130 años. Y ahora la convertimos en museo para reivindicar el legado afrodescendiente y afro-mexicano. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Aquí tenemos muchos objetos, obras, pinturas y cuadros donados por gente de la comunidad, por embajadores y por muchos amigos afrodescendientes de América Latina. Hoy queremos conmemorar los 102 años de nacimiento del gran Nelson Mandela, el abogado sudafricano, que con su legado de esperanza nos ilumina. Él es un ejemplo de lucha para los jóvenes al combatir el racismo, la discriminación y la pobreza. Madiba es parte de la historia universal. Es un constructor de grandes cambios y transformaciones. Es una inspiración para el mundo, pero de manera especial para los africanos y los afrodescendientes de América Latina. Su lucha fortalece nuestra lucha, que es lenta pero es firme. Y ni siquiera la pandemia del COVID-19 evitará que conmemoremos su nacimiento y relancemos nuestra propia lucha afrodescendiente. Lo debemos hacer desde todas las trincheras. Nuestra voz se debe escuchar. Por eso el Museo Afromexicano, donde inicia una historia, visibiliza a nuestros ancestros y a los afromexicanos de hoy. Lo hacemos a través de nuestra riqueza cultural y nuestras bellas tradiciones que nos llenan de orgullo y nos dignifican. Este museo resiste y persiste por el apoyo de la Fundación Afromexicana Petra Morga y de esta comunidad de Huehuetán Guerrero. Aquí conmemoramos también el tercer aniversario del Museo Afromexicano. Los 78 años de vida de Petra Morga, que es nuestra benefactora. Y también conmemoramos el 25 de julio, Día de la Mujer Afrodescendiente. Todos estos festejos y conmemoraciones fortalecen y visibilizan a personajes y fechas afrodescendientes, que con su paso y acciones han dejado un legado muy grande a esta humanidad. Todo lo podemos hacer a través de la cultura de paz, la reconciliación, el perdón. En el Museo Afromexicano de Huehuetán, nos honramos de contar con la Sala Nelson Mandela, donde tenemos un hermoso cuadro que nos donó el ex embajador de Sudáfrica, nuestro gran amigo Sandil Enoxina. El ex embajador luchó junto con Mandela y fue parte de sus ministros cuando él fue presidente de Sudáfrica. Este cuadro tiene la siguiente frase. He luchado contra la dominación de los blancos y he luchado contra la dominación de los negros. He apreciado el ideal de una sociedad democrática y viva, en la que todas las personas vivan juntas con armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el cual espero vivir y lograr, pero si fuera necesario, es un ideal por el cual estoy preparado para morir. Ese pensamiento es justamente el pensamiento por el que trabajamos todos los días en el Museo Afromexicano de Huehuetán. Por la búsqueda de igualdad de oportunidades, por la lucha y la reivindicación de nuestros derechos del pueblo negro afromexicano. Madiva es una inspiración para el mundo, constructor de sueños. Por eso, desde México, conmemoramos el 102 aniversario de su natalicio y el tercer aniversario del Museo Afromexicano de Huehuetán. Muchísimas felicidades.